Formosa más insegura, investigan el robo de una importante suma de dinero del barrio San Pedro, donde dos sujetos mediante la utilización de un arma de fuego ingresaron a un inmueble y le exigieron a sus propietarios dinero en efectivo y un celular, luego se dieron a la fuga dejándolos encerrados en la casa alrededor de las 13 horas del lunes. El 30 de marzo cierran las inscripciones al Repro 2, podrán anotarse los trabajadores en relación de dependencia y autónomos o monotributistas con hasta 5 empleados a su cargo. Otorgarán pensiones para familiares de trabajadores esenciales fallecidos por COVID-19. El trámite se realiza a través de ANSES y alcanza a todos los familiares de trabajadores esenciales que murieron por coronavirus entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2020, equivale a dos jubilaciones mínimas. Continúan abiertas las inscripciones para jóvenes que deseen ingresar al ejército, para aquellos interesados del interior a mitad de año, personal del Regimiento de Infantería de Monte 29 se trasladará a Pirané, El Colorado y Barreta, Las Lomitas, Juárez, Clorinda y Laguna Blanca para que los jóvenes de esas localidades tengan posibilidad de incorporarse. Todos los días, todo el día, 23 Noticias, el noticiero más viral de la región, www.canal23formosa.com.ar